Buongiorno por la matina. ¿Cómo me va, Marcello? Molto bene, Gustavo. Buongiorno, ¿qué tal? Un placer enorme, muy buenos días para todos y feliz día de locutor, ¿eh? Sinceramente, con muchísimo cariño desde la otra parte del mundo. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, acá estamos nosotros en Roma, a las 12 de mediodía con 16 minutos. Temperatura agradable, no está haciendo demasiado calor, por suerte, 26 grados centígrados, eso sí, jugando a las escondidas con el sol, que aparece y desaparece entre las nubes que tenemos en el cielo romano. Y aprovecho para comentarles, antes de pasar a nuestro informe, Gustavo, si me lo permiten, dado que estamos haciendo referencia a estas cuestiones relacionadas con la naturaleza, con el medio ambiente, que hoy se produjo otro susto más, otro susto más, para miles de personas que viven en un área cercana a la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, bajo la que existe, fíjense en ustedes, una enorme caldera volcánica. Bueno, ¿qué pasó? Se registró durante esta madrugada un nuevo terremoto, pequeño, del 3,2 grado de la escala de Richter, pero por suerte sin causar heridos ni daños materiales, pero la gente, claro, se asustó, sobre todo de madrugada, cuando la gente ya a esa hora estaba descansando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo esto se produjo a las 2 de la madrugada con 18 minutos, ¿no es cierto? Me permito de contarles este detalle, no es algo nuevo, o sea, desde el pasado mes de mayo se van repitiendo, Gustavo, estos movimientos telúricos, y para colmo, para colmo, la región sureña de Campaña, cuya capital es Nápoles, justamente, ha autorizado durante las últimas décadas, un desarrollo urbano irrazonable, caótico, desordenado, en una de las zonas más peligrosas de Italia, estamos hablando del valle del volcán Vesuvio, o sea, con decirle que Defensa Civil está revisando y está estudiando en este tiempo un plan de evacuación en caso de una erupción de este cercano volcán Vesuvio, para poder salvar a medio millón de personas, por lo menos, que viven en esa zona en tan solo 72 horas, y que según algunos expertos es algo impracticable, ya que muchas de las vías de escape están bloqueadas por edificios construidos ilegalmente, ¿no? Y después lloramos los muertos, sin palabras, sinceramente. Bueno, eso pasa también acá, de las construcciones ilegales, y no se miden precisamente estas cosas. Lo que pasa es que ahí el volcán es un, bueno, año a año, no siempre está como latente que puede originar alguna dificultad. Bueno, ya que estás en el sur, ha habido un gran operativo contra la camorra, que de ahí viene camorrero acá, lo usamos en criollo en la Argentina, los peleadores por la mafia, por todo lo que eso significa, ¿no? Les cuento un poco la raíz del lunfardo y por qué la palabra camorra se usa acá en la Argentina. Claro. Sí, sí, porque la policía italiana ha descubierto un verdadero tesoro que guardaba en un búnker de su domicilio particular en Nápoles, justamente, un tal Patricio Bosti, que es el jefe de la camorra napoletana, la mafia de Nápoles, ¿no? En ese búnker escondía dinero, joya, 48 relojes de lujo por un valor que ronda los 9 millones de euros. Nada más y nada menos, es una de las noticias del día acá en Italia y en gran parte de Europa. Bueno, fue una operación conjunta que se llevó a cabo, digamos, gracias a los agentes de los carabineros, de la policía fiscal que tenemos acá en Italia. Los carabineros, ustedes saben que es la policía militarizada que tienen los italianos. Después, tenemos un cuerpo de policía fiscal, policía financiera, que llamamos guardia de finanzas, y después, bueno, tenemos la policía nacional. Dado que Italia no es un, digamos, no es una república federal, tenemos una policía unitaria del Estado Nacional. Bueno, los agentes encontraron este botín en una vivienda de un barrio al oeste de Nápoles, justamente, una especie de bóveda oculta bajo placas de hierro. Bueno, el tesoro fue descubierto gracias a instrumentos tecnológicamente avanzados, y la vivienda era propiedad del yerno de este mafioso, Gustavo, detenido junto al jefe de la camorra y dos de sus hijos, y que era el encargado de lavar el dinero de las actividades ilícitas del grupo mafioso, por la reventa del reloje de lujo, en sociedad a nombre de clan, ¿no es cierto?, de esta organización que operaba en sectores como la gestión de residuos, la telefonía o el alquiler de inmuebles, ¿no? Y también emitían facturas de operaciones inexistentes para demostrar los voluminosos ingresos que conseguían. Bueno, podrán imaginarse, digamos, ahora el currículum que tienen encima los muchachos, porque a todos ellos se les imputan los delitos penales de asociación mafiosa, lavado de dinero, obviamente amenaza e inducción a no hacer declaraciones o hacer declaraciones falsas a la autoridad judicial. Así que, bueno, felicitamos, por supuesto, a todos estos cuerpos policiales por semejante operativo, porque cada vez que hay una noticia de esta envergadura, todo el mundo festeja acá en Italia porque se pone de relieve que cuando hay voluntad política y judicial, el Estado de Derecho siempre debe imponerse, digamos, ante las mafias, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Bien, ya que estamos en esa sur de Italia, linda región, dicho sea de paso, se conoció que Maradona nunca fue un evasor fiscal, ¿qué pasó con eso? Sí, a propósito de cuestiones judiciales, ¿no? Relacionada a esta maravillosa, digamos, zona sureña italiana, ¿no? Porque aparte Nápoles, vos sabés mejor que yo, Gustavo, que hay tres espléndidas islas en el Golfo correspondiente, ¿no? Capri, Isquia, Próxida, ahora ya comenzaron, digamos, a acudir los primeros turistas, por suerte. Pero bueno, a ver, todo el mundo está hablando por acá en Italia de Diego, porque cuatro años después de su fallecimiento, como vos muy bien decías, la Corte de Justicia Tributaria de segundo grado ha dictaminado que la deuda de Maradona hacia con el fisco italiano era de apenas, apenas 952 euros. Nada, ¿no es cierto? Digamos, sin embargo, claro, a raíz de esa pequeña cifra, yo recuerdo que arrancó a finales de los años 80, me acuerdo como si fuese ayer, Gustavo, una larga batalla legal en la que se llegaron a exigirle a Maradona unos 37 millones de euros. Siempre se salió diciendo que Maradona debía esa cifra, digamos, de impuesto no pagado, ¿no? Él siempre se defendía diciendo que él jugaba al fútbol, que no conocía, digamos, de derecho tributario, de leyes italianas, que para eso tenía al presidente de su club, tenía a sus representantes, que en aquella época era cópora. Pero bueno, él le sufría confiscaciones, recuerdo, cada vez que pisaba el suelo italiano, Gustavo, y llevó durante décadas una etiqueta de basura que no tenía razón de existir, considerando este fallo ahora judicial, ¿no? Y yo lo escuchaba esta mañana al abogado de Maradona, al abogado italiano, que aparte siempre fue un amigo íntimo suyo, un tal Angelo Pisani, y él decía que ha sido una verdadera persecución, le embargaron de todo, desde los aritos a los pagos por sus exhibiciones en los canales de televisión de acá de Italia. Bueno, él decía que Diego fue utilizado como chivo expiatorio de la lucha contra la elevación fiscal solo por el nombre que llevaba. Bueno, viendo esta sentencia, tan equivocado el hombre no estaba, no, ¿cierto? No, y además porque Diego estaba en una zona emblemática, precisamente, en la que estábamos haciendo referencia con la camorra, no porque él estuviese ahí, sino por vivir ahí, nada más que por eso. Por eso, absolutamente, sí, siempre, digamos, lo han perseguido por esta razón, muchas veces habían dicho acá que era cómplice de la mafia napolitana, porque aparecían imágenes con algunos voces de la mafia, y él salía diciendo, cuando me piden, que descansen en paz, Diego, ¿no es cierto? Cuando me piden sacarse una foto conmigo, tampoco puedo estar pidiéndole los antecedentes penales a cada persona con la cual me cruzo, ¿no es cierto? Por acá en Nápoles y en todas partes del mundo. Así que, bueno, volviendo al abogado de Maradona, él anunció esta mañana el arranque de un nuevo juicio, ¿no es cierto? Porque lo que él quiere ahora es proteger los intereses de Diego Maradona Juniors, el hija napolitano, claro, el único heredero residente acá en Italia, porque ahí viene confiscado que llega a un valor de dos millones de euros, y entonces él considera que hay que devolver esa cifra a los herederos, entre ellos al hijo napolitano de Maradona, que lo reconoció no hace mucho, no tanto tiempo antes de su fallecimiento, ¿no es cierto? Sí, la historia con Cristina. Con Cristina Sinagra, así es. Así es. Marcelo, te cambio de tema, porque muchas veces hemos leído acá de temas de Europa, que ha habido como un rebrote de algunos sectores, en el caso de Alemania, hacia lo que significó Hitler, la heredidad de Hitler, y en Italia lo que significó el fachismo. Hay otra vez esa situación, ¿por qué te hago la pregunta? Porque se conoció declaraciones de la primer ministro Meloni sobre eso, que como que no tienen cabida hoy este tipo de expresiones, ¿no? Totalmente, ella que es ultraderechista, digamos, bueno, resulta ser que ha realizado algunas declaraciones escritas, a través de una carta pública, a los afiliados de su partido, a sus colegas. Ella es la jefa del partido Fratelli d'Italia, ¿no? Hermano d'Italia. Y entre un renglón y el otro de esta misiva, ella subrayaba que se deberían expulsar de sus filas a todos aquellos que idolatren el pasado fascista de Italia de Benito Mussolini. ¿Por qué se produjo su llamado? Y porque no hace mucho hubo una investigación encubierta de algunos medios de comunicación de acá de Italia que han publicado un video de algunos miembros de la juventud de su partido haciendo saludos fascistas y cantando canciones de extrema derecha de aquella época del siglo pasado, ¿no? Algo, digamos, que está totalmente prohibido inclusive en base a la constitución italiana del 48. Y Meloni dijo en esta carta, ella escribe entre un renglón y el otro que está muy enojada pero también está muy entristecida porque sus acciones dañan, las acciones de estos jóvenes, dañan la reputación de su formación partidaria porque en mi partido escribe la premia italiana no hay lugar para el racismo, no hay lugar para el antisemitismo, ni para los nostálgicos de todos los régimes totalitarios del siglo XX o para cualquier manifestación de folclore insensato, escribe ella, ¿no? Porque nuestra tarea es demasiado grande, la de gobernar Italia, para que se permita arruinarla a quienes no han comprendido su alcance. Bueno, lo que hay que recordar, sin embargo, a los amigos oyentes es que este partido de Meloni tiene, digamos, sus raíces en un grupo neofascista creado tras la Segunda Guerra Mundial porque este partido no nació de la nada, es el heredero del movimiento social italiano que fue el partido, digamos, de realmente, digamos, nostálgico de Benito Mussolini, ¿no? Que nunca fue mayoría en el Parlamento, recién ahora Meloni llegó a tener mayoría en el Congreso italiano en la era republicana. Pero claro, Meloni está intentando distanciarse de la extrema derecha en los últimos años y ella, ¿qué te dice en la cara? Ella siempre afirma que su partido es más bien conservador y no extremista. Pero claro, podrán imaginarse, ¿no? Acá todo se aprovecha para provocar escándalo en Italia. Los partidos opositores de izquierda no perdieron tiempo para pegar un grito al cielo como podrán imaginarse, Gustavo, ¿no es cierto? Bien, te cambio de tema porque parecería ser que anduvo Cristina Fernández por Suecia. ¿Por qué te voy a hacer la pregunta? Porque la Argentina en su momento la expresidenta impulsó una iniciativa que aquella, sobre todo, a más de casa que nunca habían hecho un aporte al Estado para jubilarse pero que siempre se caracterizaron por la tarea de formadoras de familia, de contener a los grupos familiares, de llevar adelante la tarea hogareña y en la crianza de sus hijos debían ser consideradas. En el fondo tenía el hilo conductor. Si Cavallo decidió que todos los empresarios que tenían deuda en el exterior por su producción y demás había que englobarla en la deuda externa argentina, hacerla partícipe a todos. Bueno, esa misma filosofía decía la expresidenta bueno, para las amas de casa que nunca aportaron pero que hicieron mucho para las construcciones de la familia y de la sociedad deben ser, bueno, se armó un escándalo en su momento, algo recordarás. Conclusión, muchas personas se jubilaron precisamente con esta modalidad. ¿Por qué te digo que se anduvo en Suecia? Porque en Suecia estaba leyendo muy temprano que los abuelos que cuidan a sus nietos van a tener un subsidio del Estado. Sí, durante un máximo de tres meses del primer año de vida del niño. Absolutamente. Ha entrado en vigencia digamos una nueva ley de este país escandinavo del extremo norte de Europa. Claro, la novedad se produce estimado Gustavo estimados amigos después de que el Parlamento Sueco aprobara el pasado mes de diciembre la propuesta del gobierno obviamente sueco sobre la transferencia de la prestación parental y esto ocurre 50 años después de que este país se convirtiera en el primero del mundo en introducir el permiso parental retribuido para los padres y no solo para las madres. Pasaron 50 años. Fue siempre el primer país en digamos en dar la nota positivamente a nivel internacional. La cuestión que según esta nueva ley los padres pueden transferir parte de su generosa prestación por permiso parental a los abuelos del niño. Por lo cual una pareja de padres puede transferir un máximo de 45 días a otros mientras que un progenitor soltero puede transferir 90 días. Este país escandinavo que tiene muy poca población tiene 10 millones de habitantes es muy conocido y vos lo sabés mejor que yo Gustavo por su sistema de bienestar social financiado por los contribuyentes. Bueno, Suecia ha contribuido a lo largo de generaciones. Es una sociedad en la que se cuida a los ciudadanos desde la cuna hasta que pasan al otro lado para ser honestos. ¿No es cierto? En Suecia se tiene derecho a estar totalmente de baja laboral cuando nace un hijo. La prestación parental se abona durante 480 días a unos 16 meses por hijo. De ello, la compensación por 390 días se calcula en función de los ingresos íntegros de la persona. Y además, en Suecia hay otras ventajas para los padres. También pueden trabajar con jornada reducida hasta que el niño cumpla 8 años mientras que los empleados públicos pueden obtener esa reducción de jornada hasta que el niño cumpla 12. O sea, digamos, a mí me parece una noticia muy importante. Se le puede decir de todo, digamos, a los suecos menos que sean kineristas, evidentemente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que en realidad no hay corrupción y no hay evasión fiscal. O sea, cuando en un país, digamos, el ciudadano nota que su clase dirigente no es corrupta y me ha tocado estar en Suecia y me ha tocado hablar con los suecos, los mismos habitantes de Suecia le piden de rodilla a Gustavo, pero eso vos lo sabés mejor que yo, me dirijo prevalentemente a nuestros amigos oyentes, le piden a la clase dirigente de rodilla que les aumenten los impuestos. ¿Por qué? Porque ese dinero que vos pagás al Estado sueco después vuelve a tu bolsillo, digamos, a través de servicios estatales, prestaciones como en este caso el subsidio para los abuelos, ni hablar de la sanidad pública porque si uno entra en un hospital de Estocolmo o de Malmundo parece entrar en un hotel de cinco estrellas y así sucesivamente, por lo cual, digamos, cuando no hay corrupción, digamos, todo debe andar a la perfección como sucede en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en estos países escandalados del norte de Europa, ¿no? Que además tienen mucho menos recursos naturales posibles como tenemos nosotros en nuestra Argentina o Italia por los climas no tan particulares y sin embargo adversidad a eso y la superación permanente. Bueno, ejemplo a seguir. Bueno, te decía la sátira yo de que se tuvo Cristina Fernández pero obviamente por el espíritu porque acá se la critica y allá se aplaude, fíjense ustedes la gran diferencia, ¿no? La diferencia no, absolutamente, digamos, claro, hay que destacar. Yo me acuerdo perfectamente bien porque aparte repercutieron por aquí en los medios europeos esas ideas que tenía la expresidenta de la nación sobre las amas de casa sobre, bueno, varias moratorias también para poder jubilarse, ¿no es cierto? Digamos, hasta inclusive yo me acuerdo que aquí en Italia algunos gobiernos de centro izquierda que supimos tener hipotizaban la posibilidad de pagar una especie de sueldo a las amas de casa porque muchos decían por acá las amas de casa trabajan y trabajan y al troqué evidentemente sin estar viendo el horario de entrada de salida sobre todo cuidando a los chicos pequeños, etcétera, pero después no se hizo más nada o mejor dicho en cambio está pagándole un sueldo existe una especie de seguro a favor de las amas de casa eventualmente llegará a tener un accidente doméstico, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, por lo menos acá en Europa digamos cuando hay subsidios, etcétera, no mucha gente pega un grito al cielo porque muchas veces lo que se aplica acá, no quiero entrar en detalle porque nos estamos pasando con el tiempo Gustavo, acá un gobierno puede ser de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo, pero casi todo se aplica una especie de economía social de mercado, o sea, no tenés un sistema comunista de economía planificada en el estilo soviético ni tenés una idea ultralibertaria, liberal, capitalística, no, existe una economía social de mercado en el sentido que vos dejás a los privados que se manejen por sí mismo pero el Estado interviene donde el privado no puede intervenir porque no tiene interés hacerlo para que nadie quede atrás, ¿no es cierto? Y por eso existen estos subsidios como por ejemplo en Suecia, ¿no? Bueno, y es la gran discusión que tiene la Argentina. Marcelo, muchísimas gracias a disfrutar de este 3 de julio. Igualmente para ustedes y nuevamente mis mejores auguros pues